Las cosas ya no pueden ir peor. Pues claro que pueden. Uy, tenemos la figura de Electrofibio de la serie de Ben 10 Ultimate Alien, y también su blister con los accesorios que veremos a continuación. ¡Electrofibio! Un primer plano para ver la figura con más detalle. Tenemos articulaciones estándar para esta figura. ¡Transfórmate otra vez! ¡Electrofibio! Y recordad que ya tenéis subidos los 10 aliens originales de Ben 10, además de muchos otros. Y también estamos subiendo los vídeos de los aliens de las series de Ben 10 Ultimate Alien y Ben 10 Alien Force. ¡Electrofibio! Este es el disco que podríamos poner en el Ultimatrix. ¡Te arrepentirás de esto! Si os ha gustado suscribiros, dadle a like, compartir y cualquier duda también en los comentarios. Yo pienso detenerle. El Ultimatrix ha escaneado a los 5 alienígenas, y yo voy a usar sus poderes para salvarles. ¡Me zapatos! Vaya! ¡Electrofibio! Les encantad Toys Antes借ar a los 5 limites, Incluyan a todos los 8 här par